Hola, ¿qué tal amigos que están al pendiente del siglo de Torreón? Soy Aldo Magallanes y hoy estamos conectados con una actriz que dio mucho de calor en 2020 y otra vez ya está dando la que habla, pero por su trabajo. Ella es Regina Pavón. Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por recibirme hoy. Muchas gracias. No, ya sabes. ¿Has venido a Torreón antes de comenzar? No, pero tengo uno de mis mejores amigos desde allá. No conozco, pero me han hablado muy bien. ¿Qué te han hablado? ¿Qué te han dicho? Cuéntanos. Pues es que en general creo que el norte de nuestro país se caracteriza por la rica comida. Entonces, sobre todo me han dicho sobre la comida. Y pues no mucho, pues sé que es la tierra de varios amigos. No me han platicado mucho, pero sé que está muy lindo y que es muy rico. Muy bien, pues próximamente te esperamos por acá a comer unos ricos gorditos. Sí, sí, sí. Tengo que ir a probar todo. Muy bien, Regina. Pues oye, empezamos. Estás ahorita vigente gracias a la segunda temporada de Monarca, que ha sido un éxito. Cuéntanos cómo te sientes de la trascendencia. Bien, la verdad es que estoy súper contenta y agradecida obviamente con Lemon y con los Robsart por haberme incluido en este proyecto, por haber confiado en mí y con la gente por su respuesta. La verdad es que ahora con las redes sociales tienes una respuesta inmediata de la gente. Sabes qué opinan en el instante uno en el que ya está la serie Netflix. Entonces, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y he tenido mucho apoyo de la gente y estoy súper, súper agradecida por eso. Tu personaje, bueno, es Lourdes, que por cierto te felicito por esta actuación buenísima. Oye, le pasa de todo a Lourdes, ¿no? Sí, pobrecita, le pasa de todo. Y no podemos escuilearte. No, caray, ya sí. Sí, la verdad es que creo que si no es que uno, el más, el personaje más complejo de mi carrera es el que me haga, pues ha sido un reto creo bastante grande, sobre todo por el hecho de la responsabilidad de estar en frente de tantos arieles, ¿no? De Juan Manuel Bernal, de Grena Azuela, de Rosa María Bianchi. Son actores que admiro mucho, sobre todo a Juan Manuel que es con el que más conviví y es un actor que admiro desde que empecé a mi carrera. El haber compartido con él es una responsabilidad gigante para mí fue un honor y obviamente, pues, el reto de interpretar a una chava que está apostando por este proceso de tratar de rehabilitarse es un, o no tanto, no trata tanto hasta el final, pero digamos que fue un poco complejo, sí. Lo que le pasa a ella, no sé si llegó a perturbarte a ti, a ti como Regina. Pues sí, porque obviamente en mi lógica me parece como absurdo autodestruir, autodestruirte conscientemente, ¿no? O sea, obviamente cuando empezó la primera temporada ella ya estaba rehabilitada, pero se rehabilita por las razones incorrectas, que son porque cree que ella es indispensable para el papá, para la casa, porque adopta el papel como de la mujer de la casa cuando su mamá fallece y con su hermano y todo esto, como el sentirse necesitada era su flote para mantenerse sobria. Y cuando se da cuenta de que, pues, nadie necesita en realidad a nadie para ser feliz y que su hermano se va a casar y va a tener un hijo felizmente y que su papá también está. La primera parte, pues es muy fuerte para ella eso y también la ruptura, siento que de la relación con el papá fue muy fuerte porque ella ya no solamente se está autodestruyendo porque ella no le ve sentido a la vida, sino porque es su manera de a través de autodestruirse a joder a su papá, porque sabe que la adora, ¿no? Entonces, digamos que sí me perturbó un poco como su forma de pensar, su manera de operar, pero fue muy divertido también explorar esos mundos un poco oscuros. Muy bien. Oye, Regina, ¿esta temporada la hicieron en tiempos de pandemia? Sí, no toda, digamos que casi, digamos que tres cuartas partes se hicieron antes de la pandemia, pero cuando nos avisaron que, pues, que íbamos a parar porque esto venía en serio, fue cuando apenas el coronavirus estaba empezando a llegar a México y decidieron parar, creo que fue una decisión súper sabia porque a lo mejor muchos hubieran decidido continuar porque faltaba muy poco y porque todavía no era cuarentena obligatoria, pero me pareció súper sabio de su parte porque también les dio mucho tiempo de perfeccionar cosas en el tiempo en el que estuvimos descansando en nuestras casas confinados y después también, obviamente, de armar un plan a prueba de balas para la hora de regresar y que no hubiera contagiados ni riesgo, ¿no? Y la verdad es que nos fue de lujo. Qué bueno, Regina. Oye, ya esta temporada se integraron nuevos actores, está Fernanda, está Alex de la Madrid, está Marcos Ornelas, ¿no? Sí, creo que llegaron a darle un punch cañón a la serie, ¿no? No sé, la verdad es que yo en específico le tengo mucho cariño a Fer Castillo y la admiro mucho, entonces haber compartido con ella una vez más fue muy lindo, la quiero y siento que vino a ser un personaje espectacular con Sofía Carranza, Alex de la Madrid también me parece un gran actor y Marcos creo que fue una sorpresa muy grande porque no la anunciaron hasta casi creo que el momento del estreno y creo que va a sorprender a muchos porque a lo mejor muchos lo ubicaban por televisión y creo que hizo un trabajo espectacular también. Creo que en general todos mis compañeros hicieron un trabajo brillante, la verdad. Así es. Oye, Regina, ¿y cómo está precisamente Fernanda? ¿Qué has sabido de ella? Nada. La verdad es que yo me enteré hace poco por mi mamá, me dijeron, oye, ¿sabías que estás vitalizada? Y yo no sabía, no tengo idea, la verdad es que no acostumbro como preguntar o así, siento que ellos nos platicarán en el momento en el que quieren platicar qué es lo que sucedió, pero en realidad no tengo, no tengo, estoy fuera de saber qué es lo que sucedió, ni siquiera sé por qué la hospitalizaron, pero espero que esté muy bien porque la quiero mucho, pero seguramente va a recuperarse pronto, es muy fuerte. Seguramente así será, Regina. Oye, a ver, dinos, ¿cuál te gustaba, la primera o la segunda temporada? Sin duda la dos, creo que a mí, en específico como actriz, me tocó jugar más cosas interesantes en esta segunda temporada, pero las dos me parecen que son un complemento perfecto, van desglosando y van desenvolviendo estos personajes que tienen tantas caretas y tantas, pues sí, o sea, hasta que son ellos mismos, van quitándose las máscaras por la ambición y van sacando el cobre, y me gusta la manera en la que vamos descubriendo estos personajes, quiénes son en realidad, ¿no? Creo que en esta segunda temporada se, pues, se ve quiénes son todos en realidad y es lo que hace que sea más interesante. Así es. Oye, bueno, aparte de Monarca, vienes también de Oscuro Deseo, ¿no? Una serie que pegó bastante, que fue Tendencia, que dio mucho de qué hablar. ¿Qué tal trabajando con este deseo? Ay, ¿no sabes qué divertida nos pusimos en esa serie? Al ser como un héroe tan pequeño, a diferencia de Monarca, que somos un chorro, pues tuvimos la oportunidad de convivir todos, nos veíamos todos los días, y la verdad es que sí es una amistad muy linda, a todos los quiero mucho, me urge ya regresar a hacer la segunda temporada, ojalá sea pronto, al menos ya la confirmaron, y la verdad es que sí ha sido un proyecto también que me dejó muchísimas cosas, el conocer a Maite, con trabajar con Alex, con Eric Heiser, que también es alguien que quiero mucho, y que la verdad creo que no pude haber, vaya, no pude haber aprendido más de ellos que trabajar con gente que la verdad es que tú, yo veía a Maite a lo mejor, o a Eric, o a Juan Manuel de cuando estaba pequeña, y yo decía como, ay, yo quiero estar con ellos algún día, o yo quiero ser como ellos y compartir con ellos, y que compartan su sabiduría contigo, la verdad es que es muy generoso de su parte, y son lo máximo. Oye, y ahora eres hasta la hija de Maite en la ficción. Sí, sí, fue muy divertido la verdad, es que descubrí por qué la gente habla tan bien de ella todo el tiempo, porque yo no la conocía, pero si alguien la sacaba al tema, todo el mundo habla maravillas y flores de ella, yo decía, pues, por algo será, y cuando la conocí me di cuenta de por qué es, la verdad es que es un, es un ser humano súper lindo, siempre tiene algo bueno que decir, siempre está de buenas, como que pone un ambiente de buena onda, y eso está bien padre, porque la verdad es que, como que es muy difícil que no haya como alguien que tira mala vibra en los proyectos, siempre hay alguien como que está de malillas, o como que no está muy feliz en su vida en ese momento, y viene como a echar mala vibra, y yo he tenido mucha suerte en general en los proyectos, de que todos sean siempre chidos y talentosos, y gente de la que puedo aprender mucho. Y acá te vimos como Zoe, ¿no? Una chica que trataba, o trata de aceptarse como gay, ¿cómo te preparaste para encarnarla? Sobre todo, traté de hacerlo con el mayor respeto, porque al ser un personaje de la comunidad LGBT, no solamente ser un personaje de la comunidad LGBT, sino mi personaje tenía la misión de comunicar, ¿cuál es el proceso que se vive cuando estás descubriendo tu sexualidad como adolescente, y te das cuenta que eres gay? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando dices, ok, entonces resulta que porque tengo estos gustos, o esta orientación sexual, tengo que darle una explicación al mundo de quién soy, por, pero pues así nos han educado, entonces ella tiene un miedo terrible a decir quién es, y a aceptarse, porque no se acepta tal cual es, y por eso vive todo, y le pasa todo lo que le pasa, por miedo a ser ella misma, ¿no? Y algo que me parecía muy importante es como remarcar que la gente que viera a Zoe, en este momento en el que ella no sabe qué hacer y tiene miedo, o vean a esa niñita asustada, todas esas personas que tienen un Zoe o una Zoe en su familia, y se acerquen, porque luego muchas veces ni siquiera es que los papás no vayan a apoyarte, porque en este caso, en cuanto a ella se los comunica a sus papás, a Alma y al personaje de Jorge Posa, pues la apoyan enseguida, ¿no? Entonces, pero por miedo a no saber cómo van a reaccionar los papás, ella decide meterse y se meten en un chorro de problemas que se pudo haber ahorrado, ¿no? Si hubiera tenido confianza, pero siento que esa confianza los papás son las que la tienen que comunicar, porque si de repente el papá hace chistes homofóbicos, o la mamá no sé qué, pues cómo el niño va a sentirse con la confianza de ser el mismo, ¿sabes? Entonces me parecía como importante remarcar el hecho de que nadie tenemos el derecho de prohibir la felicidad de alguien, ¿no? O prohibir que sea quien sea, independientemente que sean tus papás o seas menor de edad, eso no tiene que ver, ¿no? Todos somos seres humanos independientes y tenemos el derecho a ser felices, ¿no? Entonces, creo que eso fue el mayor reto, el hacerlo con todo el respeto del mundo, porque justo me parecía delicado comunicar y crear este proceso de descubrimiento, porque ella se enamora de su mejor amiga y por eso se descubre que es gay, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que tuve un apoyo increíble de la comunidad LGBT con solo la serie y estoy súper agradecida con ellos por haber aceptado al personaje así, con los brazos abiertos. Oye, Regina, sin duda dos personajes muy fuertes, ¿no? Que implicaron muchos retos para ti que seguro te han hecho crecer. Claro, yo sí soy esa actriz que trato de ver absolutamente todo lo que hago. Digo trato porque a veces la verdad es que hoy cuesta trabajo verte y dices, no puede ser, es que lo hice horrible porque voy a ver, o sea, como que es como tortura. Pero sí trato de ver siempre mis trabajos, no solo lo que acabo de hacer, sino los pasados. Y antes me daba como cringe verme actuar y las primeras cosas que había hecho y decía, no puede ser, es que eso está horrible. Pero quiere decir que si tú en ese momento tú sabes que viste todo de ti y ahora no te gusta lo que ves, quiere decir que has crecido, ¿no? Y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, el tener un parámetro de mí dentro de mi trabajo, ¿no? El observarte, el saber cómo estás creciendo, el saber dónde tienes que apretar las tuercas, aunque a veces sea un poco, te digo, como un poco tortura, pero sí, la verdad es que sí agradezco obviamente la oportunidad de poder saber, seguir creciendo y aprendiendo. Así es. Regina, los contenidos en las plataformas están avanzando y con gran éxito. ¿Tú crees que en un futuro lleguen a desplazarlos a los canales de televisión abiertas, a las telenovelas? Pues, claro, creo que en general, pues todo evoluciona o se estanca, ¿no? Como dicen, reinventarse o morir. Creo que estamos en un momento en el cual la vida es frenética, o sea, independientemente de que ahorita estamos confinados en una pandemia. Estamos en el siglo XXI en el cual pues toda la gente no tiene trabajo todo el día y no tiene el tiempo de sentarse a ver a la hora que está el programa, el programa, porque si no lo viste a esa hora te lo pierdes. Entonces, es la ventaja de estas plataformas, que tú puedes ver a la hora que tú quieras, los capítulos que tú quieras, a la hora que quieras y dejarlo y luego regresar. Y creo que esa necesidad de la gente de no tener que estar amarrado a un horario es lo que ha hecho que las plataformas sean tan poderosas ahora y creo que todo tiene que ir evolucionando para que no te quedes atrás, ¿no? Creo que en general, creo que todos debemos de reinventarnos cada cierto tiempo para no caducar. Para no poder caducar. Oye, ¿y cuál fue la última serie que viste además de Monarca? La última que vi, acabo de terminar de ver la última temporada de Vis a Vis. La quinta creo que es como un spin-off que la amo, es de mis series favoritas. ¿Qué serie estoy viendo? Ah, estaba viendo Bridgerton, Bridgeton, o no sé cómo se llama Bridgeton. Es una serie de Netflix que es inglesa y está súper buena. Creo que esas son las últimas dos que vi. ¿Wandavision? ¿Ya la viste o no? No, no la he visto. Es que, ¿sabes qué? No soy muy fan. No es que no sea fan, más bien. Nunca me he dado como la oportunidad de ver las historias de Marvel y de los superhéroes porque siento que no voy a entender la historia si no lo veo desde el principio. ¿Sabes? Es como las películas y todo eso. Y mi novio que es tan fan siempre me anda regañando. Me dice, pues velas todas para que entiendas. Pero entiendo que esta es una serie aparte, ¿no? Como no tienes que haber visto lo demás para entenderlo, creo. Está ligada la última película de los Avengers, la de The Game. Ok. Es que esto es a lo que voy, que cuando tienen ligados y no voy a entender nada. Y por eso no las he visto. ¿Pero tú ya la viste? ¿Me la recomiendas? Los primeros dos capítulos, sí, ya. ¿Ya? Ya viene el tercero y la verdad sí me gustó. Ah, bueno. Pues la voy a empezar a ver y te contaré a ver qué tal. A ver si la entiendo. Y si fueras una superhéroina, ¿quién te gustaría ser? Ah, superhéroina. Dios mío. Pues es que no sé mucho de superhéroes, pero a lo mejor alguna heroína que tú... ¿Sabes qué superhéroe me gusta? Que si ves esa película, sí la vi. Doctor Strange. Entonces tal vez me gustaría ser una heroína que tuviera los poderes de Doctor Strange. Ok. Oye, Regina. Bueno, vamos a dar a un lado a tus personajes. Dije, sí, pero yo quiero saber qué te gusta a ti, qué no te gusta, qué disfrutas de la vida. ¿Qué disfruto de la vida? La verdad es que soy como muy, digamos, siempre estoy así como con energía. Quiero estar haciendo y bajando y subiendo, no sé qué. Y me ha costado un poco trabajo, por eso en la pandemia estar encerrada, porque siento como que a veces me voy a volver loca de estar como encerrada. Pero sí disfruto mucho, por ejemplo, ir al mar es de las cosas que más disfruto, estar caminando en la playa, solamente caminando, disfrutando los paisajes. Disfruto mucho estar con mis perritas, una tarde con mi mamá, con mi hermana. Y también el hecho de hacer cosas como nuevas, cosas que me causen adrenalina, es algo que disfruto mucho. Aventarme de paracaídas, esquiar, andar en bici, en moto, aunque yo no sé para andar en moto, pero tengo amigos que sí. Sí, como que los deportes extremos es algo que disfruto mucho, mucho, mucho. Pero casi nadie me hace segunda, entonces siempre lo tengo que hacer sola. Muy bien, Regina. Oye, pues queremos agradecerte por esa entrevista, por este tiempo. ¿Y qué mensaje le das a toda la gente que nos está viendo ahorita precisamente? Bueno, pues que si ya vieron Monarca, muchas gracias. A los que me han escrito, pues muchas gracias por sus mensajitos. A todos los de Leo, a veces no les contesto porque es un poco complicado, porque no me gusta nada más contestar como a Oak Bay. O sea, los mensajes que los veo todos, siempre me gusta contestarles bien y les contesto uno por uno. Y también, pues, si no la han visto, tienen que verla, está muy buena. Muchas gracias. Muy bien, Regina. Te mandamos un beso y un abrazo donde te encuentres y esperamos que cuando esto pase, vengas a tu reina a comer y a conocer. Claro que sí, ahí estaré comiendo gorditas y toda la cosa. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Chau. Gracias por ver el video.